¡Suscríbete al canal! Entonces, tómate un tiempito, aprovecha esta pausa de comerciales y consiguete unas hojas. No te despegues de CNC, el canal de nuestra gente. ¡Y listo! ¿Ya te conseguiste las hojas? Entonces, mira, aquí las tenemos. Yo tengo estas dos, pero puede ser del color que tú quieras. Entonces, vamos a empezar de la siguiente forma. El color que tú quieras para la bota, en este caso yo quiero que sea azul, lo voy a dejar hacia atrás y voy a empezar doblando aquí por la mitad. Recuerda que algunos profes llaman a esto doblar el libro, entonces si te dicen eso, pues está correcto. El origami tiene muchas formas de ser expresado, pero nos gusta un poco más la anotación de los libros. ¿Te acuerdas? Esa es la que insistimos tanto a veces, Valle Monte. Cuando tú aprendes eso ya puedes hacer las figuras que quieras y no solamente las que te estén compartiendo, porque puedes buscarlas por el internet, puedes buscarlas en las bibliotecas, a donde te invito a que las visites y particularmente quiero saludar hoy a los niños de la biblioteca, de la biblioteca, no mentiras, del bibliobús que acuden en el sector de Nueva Delhi. Es un lugar muy especial porque queda frente a un colegio y la gente sale, digamos, los niños ya son tan juiciosos y los muchachos que cuando salen a descanso, ellos salen al frente que hay un parque y siempre regresan a clase cuando llaman para terminar el recreo. Eso es una cosa muy chévere, mucha disciplina. Entonces, bueno, miren lo que tenemos ahora. Ya tenemos acá nuestra línea en la mitad, en Valle. Entonces, el color atrás y vamos a doblar como si fuéramos a hacer un avión. Doblamos acá la mitad. Y acá también. Ha quedado como una casita, mira. Aprovecha que voy a repetir esto con las dos hojas para que lo tengas bien claro. Y a propósito de mensajes y noticias, chicos, les tengo una historia chéverísima. Va a venir a Colombia la origamista Tomoko Fusé. Tomoko Fusé es una señora que hace figuras modulares y las hace increíbles. Y sobre todo que no solamente hace, ¿hace qué? Hace modulares como poliédricos, sino que también hace otras cosas geniales. Hace unos como con florecitas, otros que tiene, que el más curioso que se llama Origami Sprouls, que lo hace como si fueran conchas de caracol y eso es una cosa bien loca. Entonces, las personas que quieran ver a Tomoko Fusé los invitamos a que se unan a Origami Bogotá 2010. Las inscripciones están pendientes. Pueden buscarlos por internet o por el grupo Amigos Plegadores de Bogotá. Entonces, mira, lo que tenemos ahora es esto. Vamos a tener en cuenta esta línea que acabamos de marcar y estos bordes que están acá arriba. Si te das cuenta, es un solo borde, pero tenemos esta línea que nos lo secciona en dos partes. Entonces, voy a tomar primero cualquiera de ellos y partiendo desde el centro voy a doblar de esta manera. ¿Sí ves? Se junta un borde con esta otra línea de aquí. Si te pareció muy difícil, ya te lo presentamos de nuevo. Desdoblamos acá y llevamos estos bordes hacia la línea que ya acabamos de marcar previamente. ¿Sí ves? Es más fácil de lo que parece. Es más sencillo hacerlo que decirlo. Entonces, bueno, una vez tenemos esto aquí, vamos a hacer lo siguiente. Ten en cuenta este bordecito y este bordecito. Vamos a llevarlos al centro. Ahora parece que fuéramos a hacer un avión, pero un poco más puntudo. Mira. ¿Sí ves? Creo que esto ya también lo puedo... Ah, estoy haciendo un poquito de trampa. Estoy aprovechando acá las luces para mirar aquí al trasluz la hoja y que no me quede tan torcido. Pero ya sabes, ¿no? Si me queda torcido, pues tú me perdonas. Y tú en casa no lo haces torcido. Tú lo haces mejor que yo. Bueno, recuerda que de eso se trata la enseñanza. Que las personas creativas superen a sus profesores. Incluso encuentren formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, mira, aquí está esto. Ya doblado a la mitad. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto. Ten en cuenta este borde recto que está acá arriba. Vamos a doblar una pestaña acá. ¿Qué indicación te doy? Bueno, no sería una cosa que tenga que tomar una regla o algo en particular. Pero sí que no llegue hasta este punto. Puede ser más o menos un tercio. De esta medida. De esa manera, vas a hacer la pestaña que te permitirá asegurar tu bota. Por eso era que quería que la hoja fuera en dos colores. ¿Sí ves? Porque acá queda la pestaña en otro color. Y se ve muy bonito ese contraste. Bueno. Entonces, mira lo que tenemos ahora. Vamos a darle la vuelta por aquí y vamos a tener en cuenta este punto que está acá. Entonces, este punto es nuestro referente y vamos a hacer un doblez en monte. Esto lo doblamos para atrás. Y para que no te quede torcido, digamos que no te quede así ni así, ten en cuenta esta línea que está en la mitad. Entonces, con esa línea, marcamos acá el doblez. ¿Viste? Y lo vamos a hacer de nuevo. Tenemos en cuenta este punto. Si lo miráramos por acá sería en valle. Claro que no sabríamos por dónde es. Entonces, tendríamos que rotarlo para saber. Y aquí por la línea de la mitad nos queda bien derecho. ¿Listo? Muy bien. Entonces, te voy a mostrar este proceso que se llama, bueno, también se llama base PES. Bueno, en este caso podría ser más bien simplemente bajar aquí. Pero es parecido a la base PES. Lo que pasa es que como esta forma es triangular y larguita, entonces por eso se ve un poquito diferente. Ten en cuenta la base que tenemos aquí. Ahora, ¿te acuerdas del colegio? O si no, gánate un sobresaliente con la ayuda de la vuelta al mundo en 80 papeles. Tienes este triángulo. Esta es la base y estos los lados. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar un lado hacia la base. Y lo desdoblas acá. Y aquí hace lo mismo. Fíjate que no lo marqué completo, solo lo marqué hasta acá. Vamos, yo hice eso porque ya ustedes están hechos unos duros, entonces simplemente marcan lo que necesitan. ¿Listo? Vamos a marcarlo de nuevo y mientras voy marcando acá esto, entonces te invito a que vayas alistando tu limonada. Ah, bueno, para otra película, claro que sí, pero también para nuestro cuento que viene más adelante. Para este cuento particularmente te invito a que lo veas con tus papás, porque es un mensaje muy interesante para los papitos. Y mamitas, por supuesto, a quienes damos un saludo muy especial en el Día de la Mujer. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es esto. Vamos a darle la vuelta y ahora vamos a llevar estos bordes al centro. Mira, esto lo dejas desdoblar. Ahora, llevamos aquí a la mitad. Y aquí también. Mira, aquí ya está. Y marcamos el doble. Y luego, acá también. Y preparémonos porque ahora vamos a armar esto. Mira, esto parece como magia, pero no es ningún truco. De hecho, yo no tengo... Mira las mangas mías donde están, o sea que no puedo esconder, hay cosas. Entonces, mira, vamos a tomar por esta cara, por donde está el triángulo, nuestra bota y vamos a cerrarla de esta manera. Cerramos así. ¿Liste? Esto baja acá, termina en punta. Mira, este pico que te queda acá no lo dobles a ningún lado, simplemente cierra esto así. De perfil se va a ver de esta manera. Cierras acá. Y aquí lo puedes ver, mira. Es sencillo. La última parte es cerrar la bota, porque si no así se le va a caer la bota al muñeco. Entonces, mira, vamos a meter una pestaña bajo la otra. Si puedes pasar esto de esta línea, mejor porque te asegura un poquito más, mira. Espera, que se me está... Yo lo metí ahí como las balas y casi la rompo. Y bueno, aquí aprovechas para redondear esto, ¿no? Si tú lo dejas como estaba ahorita, espérate, te muestro con la otra. Si lo dejas así nomás, pues te va a quedar una pierna como triangular, un prisma triangular, y pues los seres humanos no somos triangulares, ¿no? Tal vez algunas veces somos un poco tercos, pero de ahí a que lleguemos a tener formas triangulares, pues no. Entonces, mira, esto lo vamos a cruzar. ¡Ah, caramba! Estoy nervioso, ¿ve? ¿Será la emoción de que pleguemos juntos todos los fines de semana? Tal vez. Entonces, bueno, mira, aquí ya tiene las botas, pero entonces estas botas son como muy puntudas, parecen las botas de una armadura. Para hacerlas un poco más especiales, vamos a curvar esta esquina hacia arriba, y nos van a quedar más bonitas. Hay gente que también le hace esto, pues les parece que esta parte queda un poquito levantada, entonces hunden acá, para que las puedas parar más fácil. Estas boticas, pues son unas boticas de enano pobre, mira. Este enano no le alcanza para la remonta de los zapatos. Gracias. Gracias.